Muchas gracias. Qué rico estar aquí, en este espacio, aquí en Manrique, con ustedes. Entonces, comienzo esta lectura con el poema Oración. Señor, hace 600 meses que estoy dando vueltas en este círculo y aún no encuentro el radio que me conduzca a su casa. Señor, usted que vive en el centro, de vez en cuando debería mudarse. Hace rato, sangra su arco.